Sí, teníamos conocimiento de las dos supervisoras. Esta escuela no está a mi cargo, sino a cargo de la supervisora Lilian Quispe. Y ella ahora en este momento está en la escuela reunida con los padres y reunida con la docente. El año pasado, ya hay antecedentes del año pasado, estaba a cargo yo de la supervisora, en ese momento estaba a cargo de esa escuela y se la retiró del grado y bueno, y se hizo el informe correspondiente y se llevó todo a nuestra jefa, que es la profesora Estela Pestoni. Esta señora ya, digamos que fue a junta médica. Yo realmente recién ayer me entero que ella de nuevo está en grado. Yo desconocía, creíamos que ella todavía seguía con su patología porque no está en condiciones de estar en grado. Por eso nos llamó la atención de que junta médica del Ministerio de Bienestar Social le haya dado el alta y que haya estado en el grado. Bueno, recién ayer tomamos conocimiento de que ella ya estaba ubicada en un grado. ¿Quién es la maestra? Bueno, no sé si vale acá decir el nombre de la docente. Sí es una señora que tiene una patología en los cuales no puede estar frente a alumnos. Por eso ahora la profesora Lilian Quispe, la supervisora responsable de esa escuela, ya está conversando con los padres y en el día de hoy se las retira del grado y se pone una maestra reemplazante. ¿Qué patología tiene? Y bueno, digamos que es algo que solamente supervisión lo conoce y que queda bajo secreto profesional. Y cuando los padres denuncian y hablan de esta situación que se generó, ¿qué le parece todo eso? Mire, como le vuelvo a repetir, nosotros desconocíamos desde supervisión de que la docente ya haya estado en la escuela. La profesora Lilian, como ella el año pasado, Lilian Quispe, la supervisora, el año pasado no fue responsable de esta escuela, desconocía el hecho. Así que ya le informé de todo lo que yo había actuado el año pasado para que ella ya hoy la retire de la escuela. La retiren, ¿y qué pasa con ella? Mire, en este momento se va a volver a hacer un informe para que, digamos, ella en este momento no esté en condición de estar frente a un alumno. Es decir, tiene que haber una... Psiquiatras o psicólogos deben determinar y darle el alta, porque ella no estaba dada de alta. Desconocemos por qué reconocimiento... En este caso, Junta Médica del Ministerio de Bienestar Social le dio el alta. Realmente desconocemos por qué. Mientras tanto, los chicos, ¿qué pasa con ellos? En este momento, bueno, ya desde hoy la docente no va a estar a cargo de los niños y ya ponemos una maestra ya emplazante hasta fin de año. Supervisora, ¿hay otros casos similares? No, no hay otros casos similares. ¿No han ingresado denuncias? No, no han ingresado denuncias. Porque nosotros cuando sabemos de estos casos, en forma inmediata, pedimos autorización a nuestra jefe inmediata para retirarla directamente de la escuela y ahí recién comenzamos a iniciar el sumario administrativo. Es decir, si no lo hagan las mamás, ¿todo seguía igual? Seguramente la docente, digamos la directora, si esta situación se presentó nuevamente y si la directora ya tendría que habernos avisado. ¿Falló la directora en ese caso? Seguramente, yo creería que no, seguramente los padres no fueron a la directora. Fue algo interno entre la maestra y los padres. No trascendió a nivel directivo, porque la directora es una persona que está atenta a todo e inmediatamente nos hubiese avisado a nosotros para que las hubiésemos, para que sacarla del grado. ¿A los chicos se les hace algún tratamiento? ¿Y a quién más? Desde la semana pasada, yo sé que hoy me enteré, porque la directora vino a hablar, de que la semana pasada ya estaban con el psicólogo. Ya había intervenido el psicólogo. Una de las dificultades que tienen estas regiones es que tenemos un solo psicólogo para todo lo que es región 1, o sea, Abrapampa y La Quiaca, que solamente actúa en casos de muy urgente, porque lógicamente es imposible que pueda abarcar la región y la subregión. Usted me dice que ya estaba el psicólogo trabajando, entonces ya se sabía de esta situación. A nivel supervisión no había llegado ninguna situación. Yo supongo que la directora la semana pasada conoció esta situación y bueno, lunes y martes no se olvide que la región estaba tomada, de los cuales nosotros estábamos en Jujuy haciendo trámites. Casualmente uno de los trámites que estaba haciendo es porque la región estaba tomada por una situación de que quieren que de jornada simple pasan a jornada completa, alberga nexo. Entonces estábamos haciendo esos trámites para poder destrabar la situación de la región y que pudiésemos de nuevo poder trabajar. Como docente, como mamá, ¿qué le parece esto que se ha generado? Mire, esta situación yo creo que ninguna escuela quiere que pase esta situación, la directora, y porque los niños en el momento en que entra a la institución están bajo la tutela de la escuela. Esto es algo muy grave y como le vuelvo a decir, desconocíamos que Junta Médica del Ministerio de Bienestar Social haya dado de alta a esta docente, que sabíamos nosotros que no estaba en condiciones de estar frente a niños.